Oye, empezaron las noticias con Mexicano Universal. Obviamente que el trabajo que están haciendo tan arduo estas jovencitas de Mexicano Universal, que nunca se lo esperaron, porque las tienen trabajando, bueno, para prepararse. Tomando clases. Y de repente hubo dos desmayados. Ahora pues. Yo no sé si porque se les bajó la presión, o porque si no comieron bien, o porque están muy estresadas. Pero ¿sabes una cosa? La señorita Morelos creo que se ha desmayado dos veces. Dos veces. ¿Qué? Yo hoy en la mañana me encontré a la señorita Quintana Roo. Es lo que es por cada que ve lo que le cobran la caseta al pasar. Yo me encontré a Quintana Roo, muy bonita. Me platicaba que sí ha estado desahogada. A Quintana Roo, sí. Bueno, pues a la señorita Quintana Roo. Y me decía que sí, de pronto, el tema del baño, para bañarse y todo, se tienen que levantar tres. Entonces, ajustar los horarios ha sido problemático, pero Colima. Es que imagínate que día 10 por baño. A ver, espérate. Colima, ¿qué? Que Colima llega tarde siempre. ¿Cómo? ¿Por qué? Porque el volcán ahorita anda con problemas. La décima en bañarse, pues así cualquiera llega tarde. El volcán anda con problemas y luego... Vamos primero con la desmayada. Cortes. Empecé a sentirme mal, empecé a sentirme malada, vi todo borroso. Perdí el conocimiento, rápidamente vino Lupita Jones, habló conmigo. Este, me atendieron, me pusieron fuego. Cuando yo la vi, me dieron ganas de llorar porque me preocupé mucho, sentí que la presión se me bajó. Necesitamos chicos que nos ayuden a cargar a la señorita, por favor. No se hagan las valientes, inmediatamente avisen para poder tomar medidas y no pasen sus cosas. Participar en un evento como este sí trae mucha presión, mucho trabajo, mucho desgaste físico y precisamente por eso para mí es muy importante la supervisión de la alimentación de todas ellas. Fue por la cuestión de alimentación, que tome conciencia de que esto le puede afectar. En la casa tenemos fruta, tenemos verduras, tenemos huevos, tenemos avena y yo le recomendaría a mis compañeras a que sean responsables. Gracias a toda la atención y toda la gente del staff, ya me siento mucho mejor, ya comí y ya estoy mejor. A mí se me hace... Fíjate que no, esta jovencita se desmayó ayer. Puede ser que le dé un vaso bagal, ¿eh? Sí, ok. O bajo onda azúcar. ¿También lo sería bien? ¿Llamar la atención? No, eso, perdón. Eso es un yoletazo. Eso es un yoletazo. ¿Cómo para qué? Un yoletazo. ¿Pero cómo para qué? ¿Cómo llamar la atención por un... Porque ya ahorita ya estamos hablando de ella, todos. Pero fue la de Veracruz, para que vean que no es la misma. Mira. Ella dice que desayunó perfecto. Ay, se cayó cerca de las sillas voladoras, fíjate. Pero si hay gente que se marea en los juegos, entonces, bueno. A lo mejor después de desayunar. Es maquísimo marearse en los juegos. Pues yo soy una meganaca porque me mareo en los juegos. Y no nada más eso. Pero tú lo cuentes. Pero vuelvo al estómago. Pero vuelvo al estómago, me da una tremenda migraña. No, no, yo no. Pues sí tiene su grado de la jespa. Y perdóname. No, es cierto. Tiene que ver con las funciones del cerebro, según esto. ¿No ves que Daniel dice que los que se marean en el coche son como los perros? Oye, el que se marea en el coche es el colmo de ser naco para irse en el coche. Y no pueden ir sentados atrás porque se marean. Como perro. Sí, es cierto. Como perro. Como perro. Al perro le tengo que dar una pastillita a mi perro para que no me guajare. Ay, no es cierto. Porque lo más he enseñado a subir y a ser bien. Yo te voy a dar unos consejos para que ya no se mare. Pero bueno, el asunto, les tengo que platicar que todas las señoritas que están participando en Mexicana Universal, el día de mañana van a recibir una plática. Ah, ¿es hoy? Sí, hoy. Hoy en la noche. Hoy en la noche van a recibir una plática donde se van a enterar sobre lo importante que es comer bien y en los horarios. Porque, ay, Pedro, ¿cuántas veces no sabemos de qué? Se pasan horas sin comer porque están gordas. Sí, no, 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 no está bien. Además es increíble, pero todo el mundo cree que deja de comer y la lonja se le va a bajar. No, la lonja es lo último que se baja cuando está uno ya anoréxico. Además, voy a ventanera, Daniel, está diciendo que eso es de nacos. Pues tú también eres un naco porque el otro día, el otro día llegaste. No, pero yo nunca he dicho que no. No. Yo pienso que ser naco es chido. Pero espera. Yo lo estabas diciendo a ti. Yo lo estabas diciendo eso. No llegaste y casi te nos desmayas aquí en el foro. Ah, porque no había desayunado. Ah, y te tomaste la medicina. Mira, y a sus casi 50 años. ¿Cómo que 50 años? Si tengo apenas 38 de trabajar en las pecas, estoy preocupado por las pecas en las manos. Que no. Es la primer señal de la vejez. No, sí, no me van a convencer. Las manchas, las manchas. O sea, dos cosas. ¿Y ya las tienen? No, todavía no, pero... Vámonos con Andrea Toscano de Mexicano Universal. Ella es la representante de Colima. Y se ganó la oportunidad de estar en la suite de la mansión. Ah, mira, durmió sola. El baño propio. Sí, la cama enorme del iso. La cama razonó llegó bien guapa. ¡Guau! Debido a su buen desempeño en la gala del pasado domingo, Andrea Toscano, representante de Colima, se ganó el privilegio de gozar esta semana de su propia recámara en la mansión de Mexicano Universal y nuestras cámaras fueron testigos de su ingreso. Estoy muy afortunada de poder estar ya en esta recámara, mi privacidad, camita propia, baño propio, porque sí, ay, o sea, es súper padre compartir cuartos con compañeras, pero si no te creas, ya después de algunos días ya se vuelve algo complicado, porque esta cuestión de tener que organizarnos para el baño o en las noches, cada quien tiene sus hábitos personales. Y es cuestión de acostumbrarte o de acoplarte, de ser muy tolerante y muy prudente con tus compañeras. Sí ha sido difícil, pero no complicado. Todo se puede y yo creo que es algo muy bonito aprender a ser solidarios con tus compañeras. La verdad es que me siento muy, muy contenta, muy agradecida también y súper afortunada de ser la primera en recibir este premio. Realmente me siento orgullosa porque sé que es el resultado y la muestra de todo mi esfuerzo y dedicación y constancia en ese día, en esa noche tan maravillosa. La verdad es que cuando me condicionaron sí me sentí un poco triste y decepcionada porque yo di todo de mí y al momento en que los jueces me califican, yo sentí que me dijeron todo lo contrario a lo que yo hice. Me sentí muy triste en backstage, pero dije no, este es mi momento, todavía tengo oportunidad. Cuando nos dieron la noticia de que iban a haber cuatro salvadas, dije wow, o sea, tiene que ser en este momento. Entonces puse todo de mí, la verdad es que saqué todo de adentro, lo hice con todo el corazón sobre todo. Quise que se reflejara mi esencia, mi personalidad y pues realmente así fue. Los jueces lograron notar en mí esta persona que soy y todas las ganas que tuve en lograr destacar para poder ser salvada esa noche. Amigos de Ventaneando, no se pierdan la siguiente gala, recuerden domingo 8 de la noche por Azteca 1. Ahí está, niña, está espectacular. Muy guapa. Qué bárbara. Oye, pero tenemos un chisme para ustedes. ¿Cuál? Mexicano Universal tiene nuevo producto. Chisme, se dice información. Se llama Ángela Ponte. Se fortalece el equipo. Para que la gente se quede, ¿qué, qué, qué? Y se suma el trabajo de Hernán Albarenque y de Alejandro Esquivel, que por cierto, Ángel también será el productor de la Academia en su espectacular. Ah, mira, mira, lo tenemos que conocer. Que venga al foro de Ventaneando para saludarlo. Y además el trabajo que han hecho los productores de MasterChef, Alex y Hernán, son estupendos productores también. Sí, 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 lo son. Gracias. 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 Gracias.